Entonces vamos a tener que la primer publicación se hizo en 1925 la hizo Aire Short y él describía que la técnica que usaba era a través de una insuflización con aire comprimido bajo anestesia general y posteriormente como una incisión pequeña por la que metía un cistoscopio y a partir de eso pues decidía como el abordaje para esos pacientes Posteriormente en 1988 Cuchieri hizo el primer estudio controlado randomizado que incluía algunos casos de la paroscopia en trauma En 1993 Radio Baturi hizo como una revisión con todo lo que había hasta entonces y es el escrito más citado hasta el día de hoy En el 2003 Lepaniemi hizo un estudio controlado randomizado que también es el más citado Posteriormente en el 2008 Cherkazov hizo la muestra más grande diagnóstica que fueron 1.330 casos y la corte más larga terapéutica también que fueron más o menos 400 casos En el 2008 Malat hizo una revisión de 10 años donde discutió como las diferentes técnicas reportadas en la literatura y se hizo pues como una especie de protocolo el primer protocolo de revisión para estos pacientes En el 2013 O'Malley hizo la primera revisión sistemática y en el 2015 Lee hizo el primer estudio pues de metanálisis Esta es como la evolución de las publicaciones a través de las décadas vamos a ver como inicialmente más o menos hasta el 87 realmente eran muy pocas publicaciones y ya a partir de ahí hubo un aumento en esas publicaciones que aumentó más 2008 hasta el 2017 pero vamos a ver que igual las publicaciones por año pues digamos que son muy bajas comparadas con otro tipo de técnicas Y en la otra gráfica de la derecha vamos a ver que inicialmente se usaba solo como un método de screening es decir que se usaba más que todo para ver si el trauma había sido penetrante o no o si había pues lesión o no Posteriormente se empezó a usar como screening pero también como diagnóstico directo pues de la etiología y ya en los últimos años pues se empezó a usar de manera terapéutica pero realmente pues el uso completo tanto como de screening diagnóstico y terapéutico se hizo desde el 2008 hacia acá Entonces pues por la laparoscopia en trauma entonces vamos a tener que estos pacientes van a tener menos inflamación van a tener una mayor efectividad diagnóstica disminuyendo el número de laparotomías en blanco menos en un 48-73% según la serie revisada van a tener menos dolor postoperatorio menos complicaciones respiratorias menos bridas menos hernias incisionales y menos infecciones de citoperatorio lo que va a llevar a una recuperación más rápida y además los costos totales van a ser menores si bien pues digamos que el código quirófano es más elevado que el de la la parotomía pues finalmente los costos totales de la hospitalización van a ser menores En cuanto a los pacientes a los que se les debe realizar pues se usa sobre todo en los pacientes con hallazgos de tomografía no concluyentes o que la el estudio pues al examen físico tenga un abdomen no claro o que haya una discrepancia entre lo que se encuentra en la clínica y lo que se encuentra en las imágenes cuando hay líquido libre no explicado porque no se vea como una ruptura de una visera sólida o que haya duda de que haya habido una penetrancia cuando hay peritonitis o en los pacientes a los que no se les puede realizar manejo no operatorio porque tienen por ejemplo están bajo un consumo de sustancias o están digamos tienen una discapacidad cognitiva o una discapacidad de alguna otra forma que hagan que no se asegura la observación y el requisito principal para realizarla es que el paciente esté con estabilidad hemodinámica en cuanto a las contraindicaciones vamos a tener unas contraindicaciones absolutas pues inicialmente la inestabilidad hemodinámica perdón como decíamos los choques polémicos o sépticos que haya una disfunción cardiopulmonar severa o un TEC severo o que el paciente no tolere el nemoperitoneo y relativos pues la peritonitis de cuatro cuadrantes aunque las nuevas series dicen que pues realmente esto no se debería considerar una contraindicación siempre que el cirujano tenga experiencia en la paroscópica porque pues se puede hacer digamos que el lavado con la misma efectividad que en los pacientes con la parotomía y que además pues realmente lo que han mostrado la diferencia en las infecciones y en los obsesos es digamos que absorber totalmente la contaminación no el lavado como tal entonces que no es necesario los pacientes con EPOC severo o con hipercapnia severa cuando hay una evisceración muy grande porque realmente las evisceraciones pequeñas también se pueden manejar por la paroscopia cuando hay empalamientos cuando hay historia de laparotomías previas y especialmente pues en los pacientes en que uno sospecha que haya un síndrome herencial severo en cuanto al cómo pues ellos recomiendan no usar aguja de veres porque dicen pues que muchas veces en estos pacientes hay mucho edema intestinal o se distiende entonces que se puede hacer un daño hiatrogénico o también que muchas veces cuando hay hematomas o cuando hay mucho líquido que puede empujar digamos las vísceras hacia adelante entonces que hay más riesgo de una lesión vascular siempre recomiendan poner solo un trocar de entrada pues el de la cámara y hacer primero como todo el barrido con ese trocar para definir primero si el paciente se tiene que convertir porque muchas veces ponen una vez uno o dos trocares adicionales y que finalmente el paciente solo queda con más heridas el neumoperitoneo debe ser insuflado lentamente ellos dicen que la idea en estos pacientes de trauma es que sea máximo de 12 milímetros de mercurio que hay estudios que dicen que hasta 14 pero pues la recomendación es hasta 12 y que pues se debe suspender si el paciente hace una presión respiratoria muy elevada rápidamente o hipotensión o taquicardia o cualquier otro signo de disfunción cardiopulmonar lo otro es que la colocación de los trocares tiene que ser según la sospitóxica entonces por ejemplo si tenemos una herida penetrante en en hipocondrio derecho entonces pues se pone el de blanco derecho y el de blanco izquierdo pero por ejemplo pues cuando se sospecha por ejemplo un trauma de vejiga se puede poner uno hipogástrico y uno en flanco entonces que la idea de que se va a buscar para poner los trocares lo otro que ellos dicen es que no se debe como limitar el número de trocares a usar que el número de trocares debe ser el que necesita el cirujano según la dificultad y que eso no se debería ver como digamos una mala técnica que ellos han usado pues digamos que es un grupo grande de trauma y que han usado hasta seis puertos entonces que que eso no debe ser una limitante el cirujano debe usar todos los que necesite entonces la recomendación pues como de como iniciar entonces pues lo que decíamos anteriormente pues de como ingresar a cavidad mirar rápidamente pues el abdomen y hacer control del sangrado ya después hacer la inspección sistemática de los órganos intraperitoneales y retroperitoneales decidir si se puede proceder por la paroscopia si se va a hacer un manejo laparoscópico asistido o si definitivamente hay que convertirlo hacer pues los procedimientos terapéuticos ya después de que se termine hacer una nueva inspección y ya hacer pues como el cierre de los trocares y del sitio donde haya sido la... en cuanto a cuando convertir pues lo que mostró este estudio es que lo que ellos miran primero después obviamente la estabilidad del paciente si está inestable pues la parotomía si está estable o responde rápidamente al manejo entonces se puede manejar según las lesiones como un manejo no operatorio que puede fallar y ir a la paroscopia o un paciente que no es candidato a manejo no operatorio que iría también directamente a la paroscopia digamos que ellos también dicen que hay que tener en cuenta que hay pacientes que pueden ser candidatos a manejo no operatorio pero que pueden o no desearlo por lo que directamente o que sean pacientes que por ejemplo son testigos de Jehová entonces no van a permitir transfusiones entonces que no se pueden manejar de esa manera porque hay que recordar que uno de los eslabones es la transfusión para mantenerlos estables entonces que ellos también deberían ir rápidamente para tenerlos pues digamos con una hemoglobina de seguridad teniendo en cuenta eso entonces la paroscopia ya se puede hacer solo diagnóstica terapéutica o la paroscópica asistida como hemos dicho y se debe convertir si hay un sangrado continuo que no se pueda controlar si la lesión es muy compleja si el paciente deteriora muy rápido si no hay visibilidad o si no tenemos el equipo completo o hay alguna falla en el equipo que estamos usando en cuanto a las aplicaciones estas los abordajes pues vamos a tener que son múltiples uno de ellos es la lesión diafragmática entonces en este caso vamos a ver una hernia diafragmática izquierda grande la cual se está corrigiendo por este método también vamos a tener por ejemplo en este que hay una laceración diafragmática derecha y vamos a ver pues como se hace como la rafia primaria en cuanto al trauma esplénico pues digamos que realmente todavía no hay mucha literatura el primer caso laparoscópico que se se describe fue en el 95 que el paciente murió el primer caso digamos pues exitoso asistido en el 2001 y el primer caso laparoscópico total fue en el 2010 que es el mismo año en el que se empezó a usar también la robótica para manejar en estos pacientes pues básicamente si se puede manejar laparoscópicamente por dos razones una que tenga otras lesiones que también vayan a ser manejadas por la paroscopia o la otra que sea un paciente que no se pudo manejar con manejo un operatorio o que no cumple pues por las razones que decíamos antes pero que esté estable hemodinámicamente y pues se puede hacer una resección parcial como en este caso que lo que se hace es la ligadura de la arteria y la vena esplénica esto hace que se haga digamos que una demarcación por la misma isquemia que genera la ligadura y por medio de una agrapadora hacen como la sección pues parcial y la otra es que sea una esplenectomía total en este caso pues por una herida penetrante como vemos en la primera imagen vamos a ver que en el TAC se observaba pues como ven aquí con las flechitas el sangrado activo y también con la agrapadora se controla todo el hilio y se hace la esplenectomía total por otro lado vamos a tener los traumas pancreáticos que esto por ejemplo es una pancreatectomía ideal entonces pues vemos como donde queda el saco cuando se eleva el estómago este es el páncreas proximal el estómago y la vena esplénica conservada y esta es la manera en que queda después de la pancreatectomía por otro lado pues también podemos hacer manejo de las lesiones intestinales en este caso por ejemplo es una lesión digamos que pequeña que se corrige con una rafia primaria esta ya es una lesión más grande que requirió una resección de ese intestino delgado y una anastomosis intracorpórea pues para el manejo de esta lesión este por ejemplo es un procedimiento por Harman de una de un Harman por la paroscopia en un trauma rectosigmoideo también se puede usar en traumas de vejiga haciendo cierres de doble capa y pues cuando el trauma es intraperitoneal o en el caso de hernias traumáticas no solo pues en las diafragmáticas como veníamos antes sino también por ejemplo en estas de flanco que lo que hacen es disecar como todo el defecto hasta que se expone el retroperitoneo se hace como una especie de entrecruzado pues con las suturas y posteriormente lo que hacen es sellarlas cuando se suelta el neumoperitoneo generando pues como el cierre de ese defecto y también pues se puede usar posteriormente la malla entonces siempre se toma como pues como punto de referencia la espina ilíaca antero superior y pues se ponen los los fijadores con esa guía para no ponerlos ni lateralmente ni caudalmente para no hacer daños ni nerviosos ni vasculares y posteriormente pues se cubre con un flap de peritoneo este es un video de una ventana pericárdica también por la paroscopia vamos a ver cómo se hace pues la ventana con el hook hasta que se ingresa pues a la cavidad toráxica y vemos la salida del líquido pues que es claro la ventana es claramente negativa pero además pues podemos introducir la cámara y asegurarnos de que no vemos como ninguna lesión adicional en cuanto a la evidencia pues acerca del trauma abdominal vamos a ver que la mayoría de lesiones que se manejan por la paroscopia van a ser las de colon y recto o intestino delgado y usualmente son lesiones únicas pues digamos que las lesiones como de hígado o de vaso si se usan más por la parotomía en cuanto entre las dos pues solamente se ha visto que disminuye por la paroscopia el uso de opiáceos en general en toda la esploma abdominal más o menos a la mitad y disminuye los días de estancia más o menos en cinco días esta es una una revisión sistemática de Alemania que compara la paroscopia en los casos de trauma cerrado que es el azul y de trauma penetrante que es el azul claro entonces vamos a ver que ellos comparan las lesiones pasadas por alto que no hubo ninguna para el penetrante para el cerrado perdón y el 1.6% para el penetrante el caso pues como de diagnóstico adecuado la primer mirada es más o menos del 68% en el cerrado y del 59% en el penetrante ellos dicen pues que esto aumenta con la segunda mirada las laparotomías ahorradas fueron del 14.1% en el cerrado y de 30.9% en el penetrante y las complicaciones pues son del 7.5% del 8.9% en cuanto al trauma cerrado digamos que ellos hicieron este estudio que fueron 265 pacientes que fueron a cirugía de estos 139 fueron a laparotomía 126 fueron de manejo laparoscópico de los de la laparotomía digamos que hubo 8% de laparotomía en blanco y de las laparoscopias 14 de los 112 que fueron manejados por laparoscopia se pudo hacer todo el manejo en 103 y la conversión solo en 9 entonces ellos dicen pues que es muy importante tener esto en cuenta por la cantidad de cirugías que ahorran y porque pues realmente la mayoría de pacientes se puede manejar así también compararon pues en estos casos la laparoscopia pues hablando solo de trauma cerrada y vamos a tener pues que los pacientes llevados a la laparotomía obviamente tienen un índice de trauma más alto pero que cuando hacen el ajuste pues por estos factores los pacientes que se manejan por la laparoscopia tienen mayor salvamiento pues de de vaso a pesar pues de que la cirugía sí es un poco más larga más o menos 20 minutos a media hora de diferencia tienen menos estancia en el hospital en la hospitalización en total y menos días en UCI y la mortalidad y las complicaciones casi las pues no tienen una diferencia estrictamente significativa y por otro lado el uso de opiáceos es mucho menor entonces en este estudio midieron dosis vamos a ver que los pacientes por la laparoscopia tienen más o menos unos de 34 dosis mientras que por la laparotomía son más o menos 136 en ese pues sí encontraron digamos que menos complicaciones por la laparoscopia y los días de estancia pues que también son menores en cuanto al trauma penetrante pues vamos a tener que la mayoría de lesiones van a ser el intestino delgado después de este siguen el vaso el hígado el colon el mesenterio el diafragma y ya más raro ver demoperitoneo de páncreas o vías biliares de aumento las vasculares las renales las de pared abdominal únicamente de vejiga y pues las más raras que son las de retroperitoneo entonces ellos hicieron estos plots comparando también la laparoscopia con la laparotomía en el trauma penetrante y encontraron que la cantidad de lesiones olvidadas fueron las mismas no hubo tampoco diferencia en cuanto a mortalidad si una diferencia en que con la laparoscopia se encontraron menor cantidad de infecciones de sitio operatorio menor cantidad de neumonía menos días de estancia y en este caso en las penetrantes si se encuentra menos duración del procedimiento en total en cuanto al trauma diafragmático pues también encontraron una tasa negativa de laparoscopia es más o menos del 26% en los traumas toraco-abdominales y de las que fueron positivas el 19% de los pacientes no necesitaban un manejo quirúrgico la presentación pues fue igual en ambos lados y la mayoría de complicaciones que se dieron pues por la clasificación de claviendindo fueron grado 1 que son las menos complejas y en cuanto a si se asociaban o no a otra lesión de las lesiones diafragmáticas se asociaron a lesiones o en hígado o en vaso en estómago en la mitad de las ocasiones al igual que coronio en aumento y también en intestino delgado mientras que las de mesenterio si se suelen encontrar pues sin lesiones diafragmáticas también compararon digamos la la sensibilidad de la radiografía y del TAC en esos pacientes y encontraron que para la radiografía la sensibilidad es del 59% la especificidad del 42% y el acierto diagnóstico era más o menos de 52% para el TAC 75% tanto para sensibilidad como especificidad y para los aciertos diagnósticos mientras que para la laparoscopia encontraron 82% 80% y 80% y entonces ellos dicen pues que en el caso de que queden dudas diagnósticas en esos pacientes de traumas penetrantes turacobdominales la idea siempre es llevarlos a una laparoscopia vamos a ver que además en estos pacientes con trauma turacobdominal penetrante la incidencia del daño traumático de estos pacientes según la revisión varía más o menos entre el 20 y el 60% en la mayoría de los casos están asociados a otra lesión y vamos a ver también que la tasa de conversión ha disminuido a través de los años en cuanto a la diferencia entre el manejo laparoscópico versus el abierto vamos a ver pues que también en estos casos el abordaje laparoscópico hace que haya menos días de estancia en la hospitalización y que las complicaciones y la mortalidad no tienen una diferencia significativamente estadística entre las dos en cuanto a la ventana pericárdica pues se comparó como la laparoscópica versus la abierta y vamos a ver que tampoco hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa ni en las complicaciones ni en los días de estancia ni en el diagnóstico en cuanto a la esplenectomía laparoscópica versus la abierta digamos que en mortalidad y en complicaciones no hubo ninguna diferencia pero ya cuando se hace como el desglose de todo lo que incluye el manejo del paciente se ve que la pérdida de sangre sobre todo es mucho menor es más o menos un 10% de lo que se pierde abierta por lo tanto obviamente necesitan mucho menos transfusiones van a tener un tiempo de cirugía así un poco mayor pero con menos días de ventilación menos días de UCI y los días pues ya de estancia hospitalaria no tienen como una diferencia en cuanto a la diferencia parcial versus hacerla total realmente no hay diferencias significativas estadísticamente en cuanto a la operación la conversión la pérdida de sangre la mortalidad y la morbilidad pero cuando se hacen parciales si digamos que tienen un poco más de complicaciones pero pues de un grado leve y van a tener un recuento plaquetario de leucocitos más pequeño ellos dicen pues que realmente eso no son diferencias grandes pero que por la dificultad que lleva a ser una parcial y la la curva que se debe tener adecuadamente no vale la pena realizarla realmente en estos pacientes en cuanto a la diferencia entre la colectomía abierta y la paroscópica vamos a ver que realmente tampoco hay diferencias significativas estadísticamente en este caso ni en estancia ni en mortalidad ni en morbilidad pero cuando se hace un ajuste a los pacientes mayores de 65 años y los que tienen un índice de severidad de trauma mayor de 25 vamos a ver que digamos que esos pacientes si tienen un poco más de estancia hospitalaria pero la mortalidad tampoco varía en cuanto a la laparoscopia en trauma a nivel de la educación pues este es un estudio que evaluó como todos los casos de laparoscopia por trauma abdominal en un hospital y compararon pues como el cirujano que está de turno el residente senior que lo toman como el de cuarto año o el junior que lo toman como el de tercer y segundo año y compararon pues como el número de cirugías entonces el cirujano pues hizo 59 cirugías el residente fue señor hizo 139 y asistió en 25 mientras que el junior estuvo en 60 y asistió en las otras entonces esto me pareció pues llamativo y es como la las los casos por la paroscopia que manejan ellos tanto en trauma como en pacientes no traumáticos vamos a ver que hacen abierto el 35% y por la paroscopia el 46% lo que más hacen ellos que sean supervisados es la pendilab y vamos a ver que realmente no hacen ningún caso de colelab sin supervisión perdón y los casos que hacen como supervisados o como asistentes también son muy pequeños pues comparados con los que hacemos nosotros hacen 17 y 15 pues en un año en cuanto al trauma hacen abiertos el 10% y por la paroscopia el 9% con 16 casos sin supervisar pues en cuanto a la paroscopia entonces ellos sacaron pues como una diferencia entre el grupo del residente senior con el resto de los grupos o sea los cirujanos y los junior y lo que encontraron pues es que el residente hace más o menos el 49.6% de las paroscopias pues en total con una tasa de conversión de 10.8 contra 12.5 de los otros y una tasa de complicaciones de 7% versus el 12% de rest y el 55% de los procedimientos lo hacían por la paroscopia el 45 abierta pero en cuanto a la paroscopia del trauma solo hacían el 16% y eran cirujanos en esos casos solo en el 20% entonces lo que el estudio mostraba era que los residentes se graduaban realmente con mucho muy poca capacidad de manejo de trauma y pues lo que buscaban era como insistir en que los residentes deberían exponerse más al manejo laparoscópico para tener pues como esta herramienta una vez fueran ya cirujanos por último esta es pues una revisión del 2018 que estableció pues como este protocolo que ya les voy a mencionar y lo que ellos mostraron es que redujeron las lesiones olvidadas del 13 al 0.12% entonces lo que ellos recomiendan es que inicialmente lo que se haga es revisar el diafragma derecho y el hígado posteriormente el izquierdo y el vaso luego el estómago por su parte anterior y se corta el ligamento ya se revisa la parte posterior luego se mira el páncreas pues que hay que recordar que está detrás para no hacerle daño posteriormente el duodeno por su parte anterior superior y posteriormente por su parte posterior inferior se hace una revisión en zig zag del intestino desde el tren hasta la válvula y nuevamente hacia atrás y luego del colon derecho el transverso el izquierdo y finalmente la pelvis y se vuelve a hacer una segunda mirada y ellos recomiendan que en el caso de que lo operen dos cirujanos porque en muchas partes pues el trauma lo operan dos cirujanos que cada revisión de esas dos revisiones que se recomiendan las haga un cirujano diferente y esta es pues como la forma en que se hace esa revisión intestinal en zig zag que en realidad es muy similar a como se hace abierta que la idea es iniciar pues por el ángulo de trades ir avanzando y mirar siempre la cara anterior y la posterior al avanzar siguiendo pues como el eje del meso y pues esto es lo que tenía para mostrarles hoy le doy la palabra al doctor Pérez que es el asesor para que nos dé como su punto de vista bueno buenas noches a todos yo creo que sobre este tema ya hemos hablado pues previamente en varias ocasiones abordando pues el enfoque terapéutico pues del trauma abdominal penetrante cierto entonces ya en varias ocasiones y en seminarios pues de trauma lo hemos tratado y cuando utilizar la paroscopia y cuando no entonces puntualizando sí ha sido muy una herramienta muy importante partiendo pues desde ese tamizaje que nos menciona Natalia pues que es una herramienta de tamizaje para definir si sí hay penetración o no a la cavidad cierto entonces desde allí parte evitando muchas laparotomías no terapéuticas cierto previamente se describían hubo series de que los pacientes eran llevados a laparotomías y recibían laparotomías no terapéuticas incluso hasta en un 60% que el porcentaje es altísimo de laparotomías no terapéuticas entonces surge esta opción de diagnóstico cierto en caso de que tengamos algunas dudas por hallazgos ecográficos o por hallazgos tomográficos o porque no haya claridad clínica de si hay o no penetración a la cavidad y si hay pertinencia o no de cirugía pues surge entonces la laparoscopia como otra herramienta diagnóstica y que hasta cierto punto pues puede llegar a ser terapéutica cierto teniendo muy presente que siempre hemos hablado que debe ir muy de la mano de la experticia del cirujano cierto entonces al final Natalia nos daba el dato del 13% al principio se tenían el problema de lesiones inadvertidas hasta en un 13% hoy día o pues a medida que los cirujanos se van ajustando más a la a las habilidades laparoscópicas esas tasas pueden bajar por debajo del 1% cierto entonces eso demuestra que hay que hacer la curva y que debemos impulsarnos nosotros mismos a hacerlo cierto a aprovechar los casos y que sea de manera responsable cierto entonces cuando convertir pues bueno si se presenta alguna inestabilidad hemodinámica si hay persistencia de un sangrado que no podemos controlar si no tengo adecuada visualización cierto en algunas ocasiones de pronto es tanta la sangre que uno no logra ver mucho por más que logre aspirar y lavar uno no logra ver adecuadamente cierto y cuando hay algún tipo de falla técnica entonces bajo esas circunstancias pues uno no no debe demorarse mucho tampoco en decidir convertir a una técnica abierta cierto obviamente se tienen que tener algunas habilidades por lo menos lograr inspeccionar de manera suficiente toda la trayectoria del intestino delgado cierto también dado el caso uno debe tener las habilidades para exponer el retroperitoneo cierto y obviamente entonces siendo pues una habilidad avanzada pero pero de las primeras que uno aprende y es el suturar el intestino cierto suturar vísceras huecas por la paroscopia entonces esas son habilidades que uno debe tener para empezar a hacer estos casos me pareció muy adecuada la presentación de Natalia nada que adicionar hay que hay que ir haciendo casitos nosotros hemos hecho algunos hemos hecho ventanas pericárdicas por la paroscopia con Herney con Ramiro hemos hecho algunos casos recientemente pues aunque no corresponde fue una toracoscopia pues pues una toracoscopia así asistida por por un motor ascoagulado entonces donde también hicimos una ventana pericárdica bueno hay que irse a medida que se van presentando los casitos uno va midiendo su curva y va haciendo cada vez casos más complejos obviamente que tener presente pues también la localización de la lesión la trayectoria de la lesión tener muy presente entonces la energía cinética que está implicando el trauma cierto o que está comprometida en el trauma si yo tengo lesiones por arma cortopunzante cierto o heridas por arma de fuego de de baja velocidad pues puede ser más posible la paroscopia contrario a si estoy hablando de proyectiles de alta velocidad pues seguramente no va a ser muy conveniente por el tipo de lesiones que puedan generar las ondas expansivas y casos mucho más complejos no va a ser tan conveniente abordarlos por la paroscopia no sé si los residentes tengan alguna pregunta los profes doctor Buriticá si quieres hacer algún aporte diferente si doctor muchas gracias si quisiera hacer algunos comentarios si me lo permiten claro que sí bueno entonces es un tema muy interesante como dice el doctor cristian ya lo habíamos discutido en otras revisiones de temas anteriores hemos llegado a ciertos puntos digamos de acuerdo hay que hacer la curva cierto y hacer la curva es empezar entonces por ejemplo en el hospital de caldas nosotros los pacientes que llegan con heridas por arma cortopunzante en el abdomen que el paciente está estable muy dinámicamente y las toracobdominales todas les hacemos una laparoscopia diagnóstica primero la intención es hacer la primero diagnóstica ya dentro de la cavidad según lo que encontremos decidimos si tenemos la opción de hacer la terapéutica definitivamente en cualquier técnica que nosotros estamos aprendiendo se necesitan horas de vuelo horas de vuelo es hacer y hacer casos pero hacerlos de una manera responsable como el doctor Cristian dice y con lo que yo estoy enteramente de acuerdo o sea que tenemos que tener un umbral para la conversión muy claro entonces todo empieza desde el momento en que escogemos el paciente y tenemos que escogerlo muy bien entonces son pacientes que están estables hemodinámicamente sí o sí un paciente inestable no es para hacerlo por la paroscopia ya si estamos más adelante muy entrenados o tenemos muchos pacientes y nos sentimos muy cómodos pues usted puede entrar por la paroscopia pero para uno estar empezando un paciente debe estar estable hemodinámicamente y en grupos que hacen grandes cantidades de casos por ejemplo en Chile que tienen hospitales donde hacen casos y publican los casos de la paroscopia en trauma recomiendan hacer un TAC abdominal contrastado antes de llevar al paciente a cirugía y ellos lo recomiendan porque uno de los puntos ciegos es el retroperitoneo en el momento en que entramos por la paroscopia entonces es muy bueno que el cirujano lleve como información cómo está el retroperitoneo de ese paciente que no tenga alguna lesión retroperitoneal alguna lesión renal un hematoma retroperitoneal para saber qué abordaje le va a hacer antes de llevarlo a cirugía porque acordémonos que en la paroscopia diagnóstica hay unos puntos ciegos y esos puntos ciegos tenemos que tenerlos o oscuros que los tenemos que tener muy claros que son los sitios del retroperitoneo o en sitios como en la parte de atrás del hígado ¿cierto? o incluso la trascadilla de los epiclores en la parte alta puede ser de difícil acceso si el cirujano no tiene adecuado entrenamiento pero yo creo que todos los residentes hay que invitarlos a que hagan eso para que hagan la paroscopia y empezar por hacer la diagnóstica en la medida en que van avanzando y la convirtiendo en terapéutica yo les recomiendo también que deben aprender a hacer puntos intraabdominales por la paroscopia pero no aprender a hacerlos en un paciente sino que tienen que saber hacerlos haciendo pelvitrainer como hicimos todos yo aprendí a hacer nudos intraabdominales pero fue por fuera y me demoré mucho yo tuve cierta dificultad para aprender a hacerlos pero cuando ya tuve mi primer paciente que requería hacer suturas en bypass gástrico específicamente y anastomosis ya había hecho muchas horas de pelvitrainer en mi casa para aprender entonces yo creo que los residentes deben hacer buen pelvitrainer deberían estar bien duchos digámoslo así en hacer nudos porque todo paciente que entra a una laparoscopia pues puede ser susceptible de suturas y se siente cómoda haciendo las suturas pues seguramente va a poder resolver lo que allí encuentran la laparoscopia se recomienda hacerla sistematizada ya Natalia en su muy buena charla nos la mostró al final la foto del artículo clásico de los brasileños donde muestran cómo debe ser sistematizada la laparoscopia en trauma donde empiezan por el lado izquierdo y lo van avanzando mirando los intestinos hay que practicarlo tienen que tener en cuenta que en algún momento tienen que mover la torre o la camilla porque primero estamos trabajando la parte de arriba supramesocólica y luego nos vamos a ir para la parte de abajo y tenemos que cambiar para que la imagen nos quede siempre al frente así lo hacemos nosotros en el hospital cuando tenemos estos casos entonces tenemos el laparoscopio en la parte de arriba cuando estamos mirando la parte supramesocólica y giramos la camilla de la forma que el laparoscopio nos quede abajo para hacer la porción inframesocólica de la laparoscopia una vez que entremos y hemos hecho sistemática tenemos que tener en cuenta que aquí cambia las prioridades versus una laparotomía lo primero que se tiene que cerrar son las heridas de diafragma es lo primero que se tiene que hacer ¿por qué? porque todo ese neumo que le estamos colocando al paciente va a pasar al tórax y puede digamos alterar la hemostasia del paciente y se recomienda que lo primero es cerrar el diafragma para después pasar a hacer las revisiones porque usted no puede insuflar el paciente y permitir que pierda la cavidad pleural porque todo ese neumo se va a ir hacia la pleura y puede comprometer la mecánica ventilatoria del paciente entonces en los artículos de revisión de cómo se hace la laparoscopia en trauma lo primero que se hace es cerrar el diafragma y por eso tenemos que estar finos en el cierre ¿cierto? entonces podemos cerrarlo y lo que se recomienda ya hemos hecho la revisión es con sutura no absorbible cerrar el diafragma se han hecho metanálisis en los cuales se comparan hacerlo con sutura absorbible y no absorbible y se llega a la conclusión de que la mejor forma de suturarlo es con sutura no absorbible para que después no se vaya de pronto a abrir esa herida y los cambios de presión vaya a generar una hernia fragmática en el paciente le recomiendo no hacer heroísmos acuérdense que nosotros estamos siempre bajo la visión de los demás equipos de los demás personajes del equipo quirúrgico especialmente los anestesiólogos no sé si a ustedes ha pasado que cuando proponemos hacer algo por la paroscopia que es nuevo y nos vamos a demorar los primeros que están al lado mirando el tiempo son los anestesiólogos entonces por eso no debemos ser héroes si usted entra a hacer su laparoscopia y encuentra un punto oscuro o encuentra un sitio que ya no es capaz de suturar no está obligado a hacerlo conviértelo y más adelante va seguramente a avanzar un poco más como todo en la vida como aprende uno a manejar carro primero aprende con los cambios luego con los pedales luego sale a una calle vacía y luego se meterá seguramente a subir y bajar faldas que es la parte más difícil y utilizar siempre pinzas adecuadas cuando uno está manipulando el intestino para poder observarlo para hacer el trámite a la sistematización que Natalia nos mostró y que el artículo brasileño este clásico nos muestra se va a hacer con pinzas adecuadas yo he tenido dificultad haciéndolo con pinzas básicamente con los endoclinches ha sido difícil marca mucho el intestino entonces se recomienda hacerlo con con clamps que son atraumáticos entonces siempre verificar que tenga unos clamps de buena calidad para hacer este procedimiento porque la mala manipulación puede romper los intestinos ¿cierto? y tengan en cuenta que no es lo mismo hacer una laparoscopia de urgencias a la laparoscopia de urgencias que la electiva o sea que por el hecho de usted hacer colesistectomías y ser un estar bien en la laparoscopia de colesistectomía no quiere decir que ya tiene las habilidades necesarias para hacer una laparoscopia de diagnóstica en trauma tenemos que ser humildes y tenemos que ir haciéndolo paso a paso en beneficio del paciente de todas maneras a la charla me pareció muy bien me parece que es un tema que nunca será aburridor hablar de él pero que tenemos que ir haciendo como mencionaba al principio nuestras propias horas de vuelo entonces por eso digamos en el caso propio cada paciente que nos llega con herida por el mal cortoponcante aprovechamos entramos con el residente y hacemos la laparoscopia de diagnóstica que ya hemos tenido varios casos donde hemos revisado en algunas evaluamos que no es penetrante entonces se salva la laparotomía como decía el doctor Cristian en otras encontramos heridas de diafragma se han podido suturar hacemos una revisión cómoda y entonces hemos tenido que ir más allá y nosotros tuvimos que convertir porque encontramos una hemotoma retroperitoneal entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestra propia curva cada uno sin heroísmos y tener un umbral para convertirla a la parotomía a cirugía abierta que sea acorde con nuestra responsabilidad y con lo que el paciente necesita muchas gracias bueno muchas gracias al doctor por su complemento muy oportuno dentro de los artículos por allí de revisión plantean un algoritmo en donde previo a la laparoscopia se lleva sí como dice el doctor a tener una imagen ¿cierto? o ecografía o tomografía para tener como esa claridad y no la sorpresa de tener una lesión retroperitoneal que de pronto no hayamos previsto entonces es pertinente quizás en la mayoría de los casos tener una imagen previa sea el FAST o sea una tomografía no sé si hayan alguna pregunta adicional